La embajadora de los Estados Unidos en el Perú, Stephanie Zipta Granhat, se ha rendido ante la comida peruana. Y es que en la cuenta oficial de la Embajada Norteamericana en redes sociales, se ha publicado un video donde la propia embajadora se refirió a la emoción que le produce disfrutar nuestra gastronomía. Hola, desde que supe que vendría al Perú como embajadora de los Estados Unidos, me emocioné por probar su deliciosa comida, famosa a nivel mundial, pero sobre todo en los Estados Unidos. Y la embajadora fue más allá de una declaración y llegó a Surquillo, conocido por sus guariques, precisamente para poner manos a la obra y preparar un ceviche junto a Toffee Matsufuji, del reconocido guarique al toque pez. Hoy va a cocinar usted. Ok, muy bien. La embajadora Zipta Granhat pidió a los internautas recomendaciones sobre qué otros guariques visitar. Cuéntenme en los comentarios qué otro guarique debería visitar. Y es por ese motivo que hemos venido aquí al mercado número 2 de Surquillo para conversar con Angélica Chinén, dueña de guarique Huerta Chinén, con más de 40 años, deleitando el paladar de todos los peruanos. La señora Angélica se mostró muy a favor de que la embajadora estadounidense promueva los guariques. Yo como peruana me siento feliz de que la embajadora de los Estados Unidos esté promoviendo a los guariques. Tú sabes que aquí en los guariques pueden encontrar de todo tipo de variedad de la comida. Ella se encuentra ansiosa por recibirla y prometió engreírla con sus más deliciosos platillos. Cualquier día que la embajadora pueda venir a visitarnos, estaría yo feliz de poderla atender. Yo creo que me sentiría feliz de prepararle, por ejemplo, mañana martes tenemos seco con frejoles, caucao, yuquito, arroz con pollo. Finalmente, resaltó la importancia de que los turistas puedan también visitar los tradicionales guariques. Yo les diría a todos los turistas de que así como también hay la gastronomía de los grandes chefs, también tenemos los guariques. Y también estamos ubicados en todos los mercados, por ejemplo, Huerta Chinén está en el mercado número 2 de Surquillo. Y así sucesivamente varios guariques donde ustedes no hay nada que diferenciar, van a poder probar todo tipo de comida peruana. Así que ya sabes, señora embajadora, para su siguiente expedición no se olvide visitar Huerta Chinén, que la señora Angélica la recibe con los brazos abiertos.